Entonces, en el primero de los temas de agenda que vamos a desarrollar en la mañana de hoy y que tiene que ver con el caso Bruno Sanzi. Son tres capítulos, para resumírselo, del caso Bruno Sanzi. Vamos a hacer pie en lo que dejó la sesión de legislatura de ayer, pero para ir a lo de ayer hay que ir un poquito para atrás y explicar un poco de dónde viene y qué es lo importante. Sesión de legislatura de ayer, ahora lo vamos a desarrollar. Sanzi es un docente universitario que está vinculado con la muerte de Nadina, estudiante de Puerto Madryn de 22 años. Antes de indagar por ahí, hay que mencionar que antes de la muerte de Nadina, Sanzi ya tenía en su espalda denuncias de parte de sus ex estudiantes, sobre todo mujeres, por violencia de género, simbólica, sexual, comentarios de mierda que hacía Sanzi, me lo imagino. Típico machirulo parado ahí adelante del aula, en un aula, imagínate encima, con todo el poder que seguramente demostraba al ser el que está frente de las estudiantes en una universidad. El señor Sanzi que encima tiene vínculos y amiguitos por todos lados y sale de columnista en los medios tradicionales de Chubut. Bueno, se animó una y se animaron varias y le cayeron una banda de denuncias a Sanzi que se le terminó la fiestita. Porque hacían eso, me contaron. Fiestitas. El señor Sanzi se jacta, porque por estas horas pasea por el Ministerio de Educación, de tener amigos ahí adentro. Uno de los amigos que me cuentan que es, es punta. Amigo de él, su mujer amiga de la otra. Usted sabe cómo es, no le va a andar explicando. Ya sabe cómo es. Ahí lo tiene, esa es la cara de Sanzi. La novedad tiene que ver con ese título, ¿no? Con la legislatura tendrá que dar explicaciones por Sanzi. Pero, tratá de ponerme en el lugar de quien está escuchando el tema y por ahí se suma ahora, o entiende ahora, o atiende ahora esta temática. Y vale la pena recuperar este archivo. Mirá desde cuándo venimos insistiendo con este tema. Desde junio del año 2022. Nosotros pusimos al aire acá, como único medio. Por eso insistimos con que hay otra agenda en esta radio, en las mañanas de la Namuncurá. Pusimos los relatos de las denunciantes de Sanzi. Las víctimas de Sanzi. Algunas se presentan como las sobrevivientes de Sanzi. Y uno pensaba, en aquel momento, que fue para tanto, che. Que te diga alguna, está mal y todo. Pero, bueno, lo de sobrevivientes, cuando ves cómo terminó Nadina, muerta, con un tiro en la cabeza, con un arma de Sanzi, decís, no era exagerado. No era exagerado. Vamos a empezar escuchando, en el archivo de la Namuncurá, de la mano de Fabio Zapata y Marcos Rodríguez, junio de 2022, Melisa Selva Andrade. No te cuento yo, te lo cuenta ella, cómo era estar al lado de Sanzi. A mí no me gustaba que este tipo hiciera estas cosas. No me gustaban sus clases, escuchando cómo uno tenía relaciones sexuales con otro. No me gustaba cómo se manejaba con mis compañeras, porque era eso, un sinfín de comentarios misóginos sus clases. Entonces, habían preparado, junto con otros compañeros, una nota diciéndole al Departamento de Historia que se lo ubiquen en la palmera, porque no daba clases, sino que era eso, una catarata de comentarios. O sea, a mí el tipo me agarra a la salida de la universidad, yo tenía de nuevo, digo, 19 años, él me dio un metro, y me invita a tomar un café. Y él me dice, no, no, vamos a ir a tomar un café, y me abraza, me agarra el tendón este, me lleva a un bar, y saca un grabador, me dice quién está grabando esa conversación, y me dice que retire la denuncia o que no la presente, porque si no, yo no iba a cursar en ninguna universidad nacional nunca más. O sea, ¿te gustaría no entrar a cursar a ninguna universidad, ni a esta, ni a ninguna del país? Y no, ¿qué le dirías a tu mamá y a tu papá que por una cosa así? Entonces imagínate, ¿no? Y ahí repetía esto, que lo volví a repetir ahora esta semana con unos mails que mandó bien amenazantes a todos los docentes de la universidad. Ese era Sansi, el que escuchaste recién de una ex estudiante, ¿no? Sansi después, ¿qué hizo? Denunció a las estudiantes, ¿no? Obvio. Las denuncias de Sansi van por dos carriles, una por su actuación en la universidad y la otra por su actuación como docente del Ministerio de Educación en Escuela de Nivel Medio y en Instituto de Formación, ¿no? Bueno, ese sumario que se le inició en esta arista que describo, fue el que el Ministro de Educación Punta cerró, en realidad se conoció hace unos días, pero fue a principio de año, que lo comprometía mucho y que le impedía volver a dar clases, cosa que ahora no se lo impide por Punta, por el Ministro Punta. Después sucedió lo que ustedes saben de Nadina. Apareció muerta entre leo en el auto de la madre con un tiro en la cabeza y otras dos vainas hervidas con un arma que, según la familia de Nadina, insisto, estudiante de 22 años, hay muchos puntos en común, ¿no? ¿Qué te parece? De Puerto Madryn. Y quedate con esto, porque para cerrar el bloque vamos a escuchar lo que escribió Nadina. De cómo se sentía antes de morir. El arma era de Bruno Sansi, nos lo dijo acá al aire la mamá. De Nadina. Tal escándalo que era inevitable pedir la interpelación en la legislatura de Sansi, de este señor al que ve en la cara ahí, ¿no? O sea, la interpelación, perdón, de Punta, el Ministro de Educación, que decidió cerrar el sumario sin investigar de Sansi. Sumario que, de avanzar, le hubiera impedido a Sansi dar clases, que es, a todas luces, dadas las denuncias formales hechas por las mujeres, como el ejemplo que escucharon al principio, constan, ¿no? Y además lo de Nadina. La legislatura de Chubut finalmente decidió otra cosa ayer, que ahora te voy a contar, pero primero te voy a proponer escuchar, después te lo voy a aclarar y explicar, la intervención del diputado Santiago Vasconcelos, y después la intervención de la diputada Aguilera, el primero del Frente de Izquierda, quien impulsó, digamos, la movida política para que la legislatura le pida explicaciones al ministro Punta, después no tiene figura de interpelación por la rosca de la legislatura adentro, pero, en definitiva, va a tener que ir a dar explicaciones, y esa va a ser una reunión abierta, donde van a poder participar los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, como debe ser, es el ministro de la educación pública de Chubut, bueno, de toda la educación, ¿no? O sea, si encima es amigo de Sansi, es doblemente responsable por este, Punta. Así lo dijo Vasconcelos donde vale, ahí en el recinto, en la legislatura ayer. Dale. A nosotros es fundamental que esto adquiera el carácter más público posible, porque ayer se anunciaron cosas de importancia para las y los chubutenses que no deberían quedar en el ámbito cerrado de una comisión, sino que deberían ser posibles de que lo conozca todo el mundo, que quede grabado a través de la transmisión y todo lo demás. Y por último, para justificar también la necesidad del pedido de interpelación, a partir de la publicidad que adquirió todo esto, por el tratamiento en la legislatura, y por la gran tarea que vienen haciendo las denunciantes, quienes acompañan desde el sindicato ATRECH a las denunciantes, quienes acompañan desde las agrupaciones docentes universitarias que se han puesto al hombro toda esta tarea. Bueno, gracias a toda esa tarea aparecen cada vez más testimonios en relación a Sansi, pero también aparecen cada vez más testimonios que dan cuenta de una relación, o que darían cuenta de una relación bastante estrecha entre el Ministro y Sansi. Por eso, para nosotros es fundamental que se pueda sostener el pedido de interpelación, que como corresponde, se venga y públicamente se pueda dar explicaciones, porque además de acá a la próxima sesión van a haber varias novedades seguramente respecto a cómo, de lo que se habló ayer, cómo va avanzando, y es fundamental que se pueda, que venga el Ministro y que pueda dar explicaciones. Si lo actuado es correcto, no debería haber ningún problema, ningún problema, no deberían tener ustedes ningún problema en que venga y pueda comentar lo que está pasando. Es tan sencillo como eso. Así que, bueno, me alegro que hayan llegado los diputados y diputadas del PJ para poder formar parte de esta votación, por lo importante de poder, realmente poder avanzar en que esta persona no pueda estar en las aulas, que se pueda avanzar en todos los hechos tan horrorosos de los cuales se lo acusan en múltiples ámbitos, y para que esta legislatura pueda colaborar en todo lo que pueda respecto al esclarecimiento de todo lo que viene sucediendo. Gracias. Tiene la palabra la diputada Aguilera. Gracias, Presidente. Le voy a ceder la palabra al diputado Holman, Presidente, y después continúo yo en el uso de la palabra. Perdón, Diputada, no la escuché. ¿Qué me dice? Le voy a ceder la palabra al diputado Holman y después continúo yo en el uso de la palabra. Silencio, por favor. Bueno, qué importante que es que la gente pueda ir a la legislatura de ahí a gritar lo que se le cante, ¿no? Con respeto, porque tenía respeto lo que estaba diciendo, pero estaba diciendo, ¿no? Estaba diciendo, ¿qué decía la chica que se escuchaba esa voz? Que está volviendo a dar clases, ¿no? ¿Qué mensaje está dando el ministro Punta si vuelve a dar clases un tipo que está denunciado? No por una, ¿no? Porque, claro, si es una, es la loca, es la que la quiere sacar plata, es la que... ¿Viste? Siempre nos armamos esos discursos que tenemos bien a la mano, sin saber, ¿no? Ahora, si es un colectivo de mujeres los que lo denuncia, ¿o qué te crees que esa mujer la están pasando bien por denunciarla a Sansi? Que es amigo de Punta, que Punta es ministro de Educación, que tiene amigo acá, allá, que está en los medios. Yo le recomiendo, si realmente le interesa el caso, ya lo vio seguramente, está escuchando la radio, pero por ahí se le pasó. Hay un comunicado muy contundente de la comunidad justamente educativa de la Universidad de Madrid, de la Universidad de la Patagonia de Madrid, que lo retrata muy bien a Sansi, ¿no? Con mucha altura, con mucha precisión en cada palabra elegida, para no decir, Sansi la mató a Nadina, no sabemos. Eso lo tiene que definir la justicia. El arma era de él, era de él. Estaba en el auto, estaba en el auto, y Nadina dio un tiro en la cabeza. El relato, en este comunicado de las mujeres, está muy clarito sobre cómo lo denuncian, ¿no? Y el poema que van a escuchar cuando cerramos este bloque, de la propia Nadina antes de morir, es contundente, sin mencionarlo. ¿Qué imagen da Punta si sostiene a Sansi ahí, a pesar de todo este...? A ver, digo, me pregunto, ¿cuál será el grado de compromiso que tiene? Porque en otra situación, le pegás una patada en el culo, hablando mal y pronto, y chao. No te compras este problema y te lo llevás a tu casa, y dormís con ese problema. Me lo imagino, me lo imagino, salvo que él también tenga algún vínculo personal, o algún interés, Nacho Torres levantado el teléfono con Punta y decirle, che, José Luis, ¿qué onda con este? No, tranquilo, que no... Digo, ¿cómo será esa comunicación? Me muero de ganas, a ver. ¿Cuál será la postura de Torres al respecto? Capaz que le dijo, es tuya esta, manejá la voz, Punta, que tengo algunos quilombitos, que es verdad. O también será cómplice. Hasta que no lo aclare, no lo sabemos. ¿No? Me parece que ya a esta altura, da para aclararlo. Ya no es un tema que publica la radio zurda, como nos dicen acá en Madrid. ¿No? La radio de zurdos. ¿No? Guarda con decir así, porque es lo mismo que dice mi ley. Digo nada para algún desprevenido. Ya no es solo, como si fuera poco, la denuncia de las estudiantes contra Sanzi. Ya es la vinculación con un caso penal de un estudiante de 22 años, muy grave. Y encima, la bomba explota en la legislatura. Es insostenible que el gobierno de Chubut no hable de esto. Es insostenible. ¿No? Vamos a escuchar a la diputada Aguilera, del oficialismo justamente. ¿Eh? ¿Cómo da vueltas, no? Para de alguna manera correr el eje de Sanzi. Escuchá. Al menos sospechada públicamente. Entonces, presidente, creo realmente que la cuestión se ha agotado jurídicamente en la explicación que dio ayer el ministro. Creo realmente que se ha dejado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la que cualquier ciudadano puede ir a consultar el expediente completo en copia. Entonces, esta Cámara está a disposición de quien necesite consultar el expediente. Y, por supuesto, avanzar en este tema es avanzar sobre lo ya hecho, ya se ha cumplido con el informe. Pero además, lo que no podemos permitir, presidente, es este trato y esta actitud del diputado Vasconcelos, no podemos permitir hablar de conspiraciones, de escándalos, que parece ser que somos todos unos delincuentes. Acá los únicos delincuentes, acá los únicos delincuentes en esta Cámara es los que están procesados. Y no somos precisamente nosotros. Esos son los delincuentes, los diputados procesados, capaz que sí, capaz que son delincuentes, porque por algo están procesados. Pero también, presidente, es absolutamente repudiable, y tenemos que decirlo, utilizar causas tan sensibles como estas para hacer política. Si quieren hacer política, presente proyectos de ley, trabajen en políticas públicas. Hay un cartel que dice que faltan políticas públicas. El diputado Vasconcelos no presentó una sola política pública en todos estos meses. Entonces, presidente, si no pueden presentar políticas públicas, si no pueden presentar proyectos de ley, que se callen la boca, pero que no utilicen las desgracias ajenas y las cosas que ocurren para poder tener dos minutos de prensa. Gracias, presidente. Por algo está procesado, dice la diputada Aguilera, que nunca estará procesada. Nunca salió de una marcha, nunca fue a defender nada a la diputada Aguilera. ¿Cuándo la van a procesar a la diputada Aguilera? Nunca la van a procesar. Porque, ¿qué hace referencia con eso de procesar? Quiere decir que la justicia está investigando, está investigando, a Vasconcelos, cuando participó en la calle de una manifestación de esas tantas, defendiendo el agua, la minería, a veces con una marcha, a veces con un corte de ruta, qué sé yo. Manifestarse, le aviso a la diputada Aguilera, es un derecho constitucional. Entonces le tira con esa chicana, que es tan mala, con todo respeto le digo a la diputada Aguilera, es tan mala la chicana, que nos recuerda aquella frase de la dictadura del algo habrán hecho, ¿no? Cuando lo desaparecían, los mataban en la dictadura, la referencia es suya Aguilera, no mía, ¿eh? Algo habrán hecho. Entonces ahora le tira Aguilera a Vasconcelos, injustamente procesado por la justicia federal, ¿no? Hay un diputado que está procesado, el único diputado que está procesado ahí, pero es el que habla, ¿eh? Le conocemos la voz, sabemos de qué está hablando Vasconcelos ahí. Vamos a hablar un ratito con Santiago. Por algo está procesado. ¡Uy, qué fuerte, hermano, lo que dice Aguilera! Evidentemente, le mete el dedito, como se dice en la jerga, incomoda, vamos a ser buenos. Vasconcelos en esa legislatura tan apática, ¿no? Esta misma Aguilera hace ese segundo periodo que es legisladora en Chubut. ¿No? Ya fue los cuatro años antes, digo. Hablando de políticas públicas. La misma diputada Aguilera que nos planta el teléfono cuando le preguntamos qué onda con las escuelas de gestión social como esta. Digo, para dar un ejemplo, ¿no? Porque ella defiende mucho el tema, o habla mucho del tema de la educación. Ella sí parece que hace política con esas cosas, ¿no? No está mal hacer política. Ella hace política partidaria. En fin, vos verás a quién le crees, quién te parece más verosímil, la postura de Aguilera. Que en vez de hablar de Sanzi, del que dice, todas las explicaciones las dio, quien las tenía que dar, donde las tenía que dar el ministro Punta. Claro, una reunión cerrada, una reunión cerrada, que no es donde terminará esta novela, por decirlo de alguna manera. Para pasar el limpio, y vamos a cerrar con un poema de Nadina de este bloque. Pero antes quiero pasar el limpio de esto que pasó en la legislatura ayer. Porque viene de la semana anterior también, cuando la izquierda había propuesto, y necesitaban los votos de PJ, aprobar la interpelación con el ministro Punta por Sanzi. Y el oficialismo, del cual Aguilera es parte, postura que además defendió Aguilera después, diciendo que es una herramienta de la legislatura, no le dieron quórum y se fueron del recinto. Primero, la izquierda presentó el proyecto de interpelación en los distintos bloques. Entonces, consiguieron que el PJ acompañe. El oficialismo entonces entendió que podía aprobarse este quórum que pedía interpelar a Punta. O sea, ¿qué significa esta figura? El ministro de Educación tenía que ir a la legislatura, sentarse ahí, en una sesión transmitida en vivo para todos y todas, en una sesión, y responder la pregunta de los diputados y diputadas. Figura esta que no utiliza la legislatura. Porque siempre gambetea, tranza o rosquea antes para evitarla. ¿Cuántas veces podría haber estado un masoni ahí? Qué sé yo, por dar algún ejemplo. Punta tampoco estará. Pero, ahora te cuento. Entonces, al entender el oficialismo que se podía aprobar el pedido de interpelación, deja sin quórum la sesión, como les conté, ¿no? La izquierda no se rindió. Presentó el proyecto por mesa de entrada cuando terminó esa sesión. Según el reglamento, debía no pasar por comisión. Los pedidos de interpelación tienen que votarse sobre tablas. Al tener en comisión el proyecto, citaron al ministro ayer a que dé explicaciones sobre el tema a tratar en el proyecto de interpelación. En realidad, anteayer. Ayer fue la sesión. Esto fue anteayer. Entonces, Punta fue y se reunió con los diputados. Pero en privado. En comisión, cerrado. Sin transmisión de eso. ¿Por qué no se transmiten las reuniones de comisión de los diputados y diputadas? ¿De qué están hablando que no se puede transmitir? Transmitir. ¿No están legislando para el pueblo? Sesión de ayer. Se sostiene desde la izquierda que el proyecto de interpelación debe votarse. Porque, así lo dice el reglamento, debe votarse sobre tablas. El oficialismo y el PJ no lo votan, comillas. Porque el tema está acabado con las explicaciones que dio el ministro ayer. El PJ va por la tercera alternativa y dice que por respeto a las denunciantes, a quien acabamos de escuchar hace un ratito, el ministro debe ir a esta comisión abierta y dar explicaciones allí. Expresan su intención de no votar la interpelación y en su lugar, diputados y diputadas del PJ proponen la moción de orden de que el proyecto se lleve a comisión abierta y allí se cita el ministro. Pero el oficialismo vota en contra de esta moción. ¿Se entiende? El oficialismo no quería nada. Entonces le dice al PJ, tampoco voy a aceptar esto. Ah, no, dice el PJ. Entonces le dice en modo asalta, bueno, si no me votas esto, entonces te voto la interpelación. Linda Rosca en la legislatura ayer, ¿no? ¿Qué te parece? El oficialismo entonces llama a cuarto intermedio. Me dijeron que esa reunión estuvo no caliente. Puf, repicante. Al volver, el oficialismo cambia y votan la moción del PJ a favor. Entonces, ¿en qué queda? Queda en una reunión de comisión abierta donde Punta deberá dar explicaciones. Y en esa reunión, en una reunión de comisión, podrá participar gente de la sociedad civil, como debe ser. Las legislaturas son los representantes nuestros, teóricamente. Y la prensa también. Es una gran movida la que consiguió rascarle, no sé la interpelación, pero por lo menos, algo, ¿no? Pero a, en un escenario, una legislatura que tiene mayoría del oficialismo, obviamente. Y un PJ que, no sé vos cómo lo ve, ¿lo ve más amigo de Torre o más amigo de Vasconcelos de la izquierda? Ahora, fijate. El día que la Universidad de Madrid homenajeó a Nadina, estudiante de 22 años, que apareció con un tiro en la cabeza. Y el arma que estaba en el auto donde apareció muerta Nadina pertenecía a Bruno Sanzi, según dijo su madre. El día que la Universidad de Madrid, donde estudiaba Nadina, en la Facultad de Turismo, acá en la Universidad de la Patagonia, la homenajearon ahí, ese día, las mujeres que acompañaban a Nadina, a través de ex compañeras, amigas, acercaron esta poesía de Nadina que escribió antes de morir. No digo, no estoy exagerando con Levantes morir, digo, obviamente, no la escribí después. Lo que quiero decir es que marca muy clarito el calvario por el que vivía, por el que estaba pasando Nadina. Por eso celebramos que la legislatura le pida explicaciones a Punta, de por qué decidió cerrar ese sumario contra Sanzi, un tipo tan turbio que merece tal defensa de altas esferas del gobierno provincial. ¿Habrá escuchado Punta esta poesía? ¿Se le habrán hecho llegar al ministro Punta, amigo de Sanzi? Esta poesía de Nadina, que habla de un monstruo, sin mencionar con nombre y apellido de a quién habla, pero lo que dice es contundente. Se necesita justicia por las denunciantes de Sanzi y justicia por Nadina. Estas son sus palabras. Se necesita justicia por las denunciantes de Sanzi y justicia por las denunciantes de Sanzi y justicia por las denunciantes de Sanzi. Yo lo escuché unas varias veces, ¿se imaginarán? Lo grabé ahí, lo pusimos acá, bueno, lo compartí. Me deja gruda. ¿Lo quiere poner de nuevo? Dale. Impasible como una roca. Actos justicios. Sin amor me deja gruda. Me atraviesa como una espada. Me congela, me revuelve, me atrapa. Sale el sol. Vuelvo a vivir sin cadenas. Con esa poesía cerraron el homenaje acá en Madrid, en la Universidad de la Patagonia. Había mucha gente, muchos estudiantes, muchos pibes, muchos docentes de la universidad que estaban profundamente consternados por esto que pasó con Nadina. Una muerte dudosa, según la fiscalía, en donde Sanzi debe dar explicaciones. Pero Sanzi está protegido. Entonces, bueno, si Sanzi no las da, deberá darlas quien lo protege. Que hasta acá tiene nombre y apellido y se llama José Luis Punta, ministro de Educación de la provincia de Chubut.